Radio Natividad proclamando la buena nueva al mundo. 101.7 FM Bendecida noche, queridos hermanos. Iniciamos hoy este peregrinar con Nuestra Señora de Fátima. Por eso, en esta novena, queremos con todos ustedes peregrinar de su mano, que sea ella, Nuestra Señora de Fátima, la que, con sus pastorcitos, nos protejan, nos escuchen todas nuestras plegarias, y nosotros podamos hoy vivir todos estos nueve días con Nuestra Reina del Cielo, en su advocación de Nuestra Señora de Fátima, en nuestro corazón, para que ella nos lleve a su Hijo amado. Iniciamos con mucho gozo y con mucho amor esta novena para todos ustedes, para que ustedes, desde el silencio, nos acompañen, nos sintonicen, para que vayamos todos de la mano junto a ella. Y estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la protección de la Virgen María de Jerusalén. Empezamos diciendo y explicando qué es esta novena en estos días, que la comenzamos hoy, la terminamos el 13 de mayo. El 12 de mayo. Ah, el 12 de mayo. Esta novena nos permite disponer nuestro corazón para que cada día crezca más nuestro amor al Señor y a la fiel entrega a su voluntad. Recemos en familia, en comunidad o de forma personal esta novena y tal como lo hicieron los pastorcitos de Fátima, pidamos con fe que este tiempo de gracia sea un camino de auténtica conversión así como la creciente y el creciente crecimiento hacia el Señor. Y que Nuestra Señora de Fátima camine con nosotros en estos nueve días de conversión de cada uno de nosotros. La fiesta de la Virgen de Fátima se celebra el 13 de mayo con motivo de la primera aparición de la Virgen a los pastorcitos Lucía, Francisco y Jacinta. En 1916, tres pastorcitos se encontraban en el valle de la cova de Iría, cerca de la aldea de Fátima en Portugal, donde se apareció un ángel del Señor, quien les pidió que rezaran e hicieran penitencia por la conversión de los pecadores. El ángel se apareció en tres oportunidades, siempre invitando a los niños a rezar y a hacer penitencia. El 13 de mayo de 1917, los niños vieron aparecer a una señora llena de luz. Ella les pidió que rezaran el rosario cada día, hicieran sacrificio y soportaran todos los sufrimientos que Dios pudiera enviarles como acto de reparación por la conversión de los pecadores. La noticia se propagó entre la gente y hubo reacciones en el mundo político y dentro de la iglesia. Los niños fueron interrogados en repetidas ocasiones y llevados a prisión por las autoridades. La Virgen se apareció todos los días 13 a los niños, revelando tres secretos conocidos como los secretos de Fátima. Asimismo, les mostró el infierno y les habló sobre la importancia de la oración del rosario. El 13 de octubre, en el lugar, se habían congregado alrededor de 70 mil personas. Al mediodía, todos los asistentes presenciaron el milagro del sol cuando éste osciló en dirección a la tierra trazando un patrón de zig-zag. Y esta es la breve historia de Nuestra Señora de Fátima. Dispongámonos entonces a iniciar con mucha devoción estos nueve días para que Nuestra Señora de Fátima camine con todos nosotros de la mano hacia su Hijo amado. Con mucha devoción, iniciamos todos diciendo, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ofrecimiento para todos los días. Oh, Dios mío, yo creo, adoro, y espero, y amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, y no te aman. Oh, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación de los ultrajes con que Él es ofendido, y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón e intersección del Inmaculado Corazón de María. Te pido la conversión de los pecadores. Amén. Ofrecimiento para todos los días. Oración preparatoria. Oh, Santísima Virgen María, Reina del Rosario y Madre de Misericordia, que te dignaste manifestar en Fátima la ternura de tu Inmaculado Corazón, trayéndonos mensajes de salvación y de paz, confiados en tu misericordia maternal y agradecidos a las bondades de tu amadísimo corazón, venimos a tus pies para rendirte el tributo de nuestra veneración y amor. Concédenos las gracias que necesitamos para cumplir fielmente tu mensaje de amor y la que te pedimos en esta novena. Por eso, querida Madre María, María de Fátima, queremos colocarte como intención general la salud de todos los enfermos, especialmente de nuestra querida hermana Zaira, para que seas tú, mamita María, la que la lleve de la mano a su hijo amado, para que él la consuele, le dé la paz, la paz en su corazón, la tranquilidad, y pueda ella seguir entre nosotros hasta que tu hijo amado así lo considere. Mamita María, míranos tú también con amor y llévanos siempre en tus rodillas maternas y no nos sueltes de tu mano. Si ha de ser para mayor gloria de Dios, honra tuya y provecho de nuestras almas, así sea. oración. El primer día es penitencia y preparación. Colocamos también en esta novena a todas las personas que nos están escuchando, a los que están en casa, a los que están en la calle, en sus carros, por todas nuestras necesidades, tanto de salud corporal y espiritual. La oración para este día dice, oh Santísima Virgen, Madre de los pobres pecadores, que apareciendo en Fátima dejaste transparentar en su rostro celestial una leve sombra de tristeza para indicar el dolor que te causan los pecados de los hombres y que con maternal compasión exhortaste a no afligir más a tu hijo con la culpa y a reparar los pecados con la mortificación y la penitencia. Danos la gracia de un sincero dolor de los pecados cometidos y la resolución generosa de reparar con obras de penitencia y mortificación todas las ofensas que se hieren a tu divino hijo y a tu corazón inmaculado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Oh Dios, cuyo unigénito con su vida, muerte y resurrección nos mereció el premio de la salvación eterna. Te suplicamos, nos concedas que meditando los misterios del Santo Rosario de la bienaventurada Virgen María, imitemos los ejemplos que nos enseñan y alcancemos el premio que prometen por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh nuestra Señora de Fátima, dulcísima Virgen María, que depositaste en todos nosotros mensajes de paz, amor y esperanza. Tú, que cargas sobre tu espalda miles de devotos y que escuchas nuestras peticiones con paciencia y esmero, hoy acudo a ti, hoy acudimos a ti para que puedas socorrernos en estas horas de duda en las que sólo tú nos puedes ayudar. Permítenos superar esto que estamos atravesando y haz que el milagro se apodere de esta situación para que todos nosotros con tu agraciado manto podamos regocijarnos con los dones de ser tus fieles devotos. Amén. Amén. Contigo voy Virgen pura y en tu poder voy confiada pues llenos de ti amparados nuestra alma volverá segura. Dulce Madre no te alejes tu vista de nosotros no apartes ven con nosotros a todas partes y protégenos tanto con tu amor y como tú eres verdadera Madre para nosotros haz que nos bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Ave María Purísima sin pecado original concebida o María sin pecado concebida ruega por nosotros que recurrimos a ti Amén. Amén. Muchísimas gracias queridos hermanos mañana los esperamos nuevamente en el segundo día de esta novena pidámosle a nuestra Reina del Cielo recordándoles que donde se reza el Rosario nos falta lo necesario y que familia que reza unida jamás será perdida vencida y que recuerden que estamos en el mes de nuestra Reina del Cielo no dejemos de orar y de pedirle porque ella siempre nos escucha y siempre intercede ante su Hijo amado por todos nosotros y recuerden que no se aparten de nuestra sintonía porque ahorita viene el culmen de todo la Eucaristía le damos gracias por estar allí por estar pendiente de las oraciones de encomendar también aquí a nuestra radio natividad a Casa de Oración Virgen María de Jerusalén muchísimas gracias que Dios los bendiga y será hasta mañana a esta misma hora estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén bendecida noche para todos amén